Declaró en la causa, bueno, que declaró en la causa que abrió el doctor Reynoso y declaró también en la... porque para no hacerla venir dos veces o para no hacerla ir al otro edificio, ella tenía que declarar mañana a las 9 de la mañana en la denuncia de su marido contra el doctor Reynoso por ese altercado que hubo en la audiencia indagatoria y bueno, aprovechamos para que prestara declaración en ambas causas así lo hizo y bueno, veremos cómo continuamos ¿Cómo continúa la causa? Respecto a la denuncia del doctor Morales contra el doctor Reynoso mañana están citados a declarar tanto el doctor Morales como el doctor Luisiano Rojas y el proseguitario del Juego Federal, el doctor Corbo ¿Y la versión sobre el gobernador Raúl Jalil, Luisa Corpach y otros funcionarios? Mira, yo me voy a... y les pido que entiendan me voy a tener de valorar en este momento las declaraciones para eso tenemos tiempo, veremos cómo sigue la investigación y en su debido momento, bueno, ustedes sabrán los pasos procesales a seguir ¿Esta mujer pidió protección para ella, para su familia? ¿Los reafirmó en esta declaración? No, en este momento no, pero de todas maneras vuelvo a repetir, mañana tengo que tomar otras declaraciones y veremos qué decisión tomamos ante el pedido que no lo hizo ante la justicia, lo hizo público en un vivo pero precisamente ahora no hizo hincapié en eso ¿Volvió a mencionar sobre una mafia que se quedó contra su marido? Por eso, yo prefiero no adelantar nada ella está por salir ahora, si ella quiere manifestarle a ustedes lo que dijo bueno, está en la libertad de hacerlo pero en lo personal y en lo que hace a preservar la investigación yo les pido que me dispensen, no voy a hacer ningún tipo de valoración en este momento En relación a la denuncia realizada por Pedro Vélez en contra de Seco si la hay intervención también a usted o una causa que maneja el fiscal Reynoso una denuncia por amenaza que hubiera ocurrido afuera de su estudio jurídico Yo no tengo conocimiento más que por lo que han publicado ustedes en la prensa no tengo ningún tipo de conocimiento de alguna denuncia algo mencionó respecto de que se habría librado una orden de restricción pero no, no, no puedo hacer más mención que eso por eso ahora está por salir ella, si ustedes le quieren preguntar y ella quiere contestar está en todo su derecho a hacerlo